Muy buenas tardes, señoras y señores, amigos, amigas todas de este Aula Fabro 2023. Es la quinta conferencia de este curso académico. Comenzábamos allí en octubre con una charla sobre el texto autógrafo de los ejercicios espirituales. Ha pasado por aquí también el padre Diego Lainez, compañero de San Ignacio, en noviembre. Compartimos el Aula Fabro con el Departamento de Historia de la Iglesia y Sagrada Escritura en diciembre, que siempre hacemos esa conferencia conjunta con el Aula Alonso Shekel. Y el mes pasado de enero tuvimos la suerte de poder escuchar aquí al profesor Eduardo Pellano con una conferencia sobre... Conferencia más que conferencia, una entrevista, si recuerdan ustedes, sobre espiritualidad sin Dios y espiritualidades contemporáneas. Hoy es la quinta conferencia, por tanto, del año. Saludamos también de manera especial a todos los que nos seguís de manera telemática, podríamos decir, desde vuestras casas o comunidades religiosas. Gracias por estar con nosotros. Y aunque a ella no le guste, quiero dar un saludo de manera especial a Dolores Alexandre, aquí presente, maestra de espiritualidad de tantas generaciones, compañera y amiga. Gracias, Dolores, siempre una alegría saludarte. Hoy tenemos con nosotros la espiritualidad dominicana, el corazón tal vez de la mística, de la gran escuela dominica, de la mística metafísica, la mística esencial, la mística abstracta, de los maestros del siglo XIV, en el que se reconoce la gran figura de Maester Eckhart, el maestro Eckhart, que hoy nos convoca, y sus discípulos, Tauler, Suso y tantos otros. Y para hablarnos del maestro Eckhart, no es retórica, es una gran suerte y un privilegio tener con nosotros a la profesora doctora Silvia Vara-Bancel. Es una de las grandes especialistas, ya un poquito integrada o muy integrada, en los grandes círculos de investigación sobre Eckhart, sus escritos, a nivel europeo e incluso mundial, tanto en diversos foros de diversas universidades europeas, como también, diré ahora, también de Latinoamérica. No voy a robar mucho más tiempo en la presentación. Cursó con nosotros la teología aquí en la Universidad Pontificia, a comillas. Estábamos recordando que fuimos compañeros de aula en no pocas disciplinas del bachillerato. Y también es licenciada en ciencias químicas por la Complutense. Ha tenido estancias de investigación en diversos sitios, en Freiburg, en la Universidad de Lorena, en Metz, en Francia. Y aquí es profesora de diversas disciplinas de teología, también de cristianismo y ética social. Es profesora también invitada en la Universidad de Pontificia de San Esteban, en Salamanca, en Colombia, en la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, en Argentina. Recientemente se ha fundado un círculo iberoamericano, Maestro Eckhart, del cual círculo Silvia es coordinadora o presidenta, también, que están trabajando mucho en un proyecto ambicioso, que es la publicación de las obras completas de Maestro Eckhart, en un proyecto realmente tan ambicioso como riguroso. Todas las publicaciones que yo esta mañana he revisado, como siempre están accesibles para todos en abierto, en la página web de la Universidad, Facultad de Teología, tienen ahí un largo listado de publicaciones de Silvia, no pocas en revistas que llamamos de impacto y de alto nivel de investigación, ahí tenéis. Yo solamente quisiera destacar algunas que he impreso para compartir con vosotros esta tarde. El pensamiento del Maestro Eckhart, discípulo de Santo Tomás, Maestro Eckhart, lector de las homilías sobre el libro del Génesis de Orígenes, Dios en ti, el Maestro Eckhart, Schauler y Tauler y Susón, tenéis aquí este precioso libro, que fue presentado aquí en esta misma aula hace, yo creo que dos o tres años, junto con el padre Julián de Cos, dominico, también antiguo alumno de comillas, el reino de Dios en nosotros, según el Maestro Eckhart, las raíces de la felicidad, según la mística del Maestro Eckhart, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertamente es una suerte poder contar contigo Silvia esta tarde, que nos hablará entonces del título de esta conferencia, La experiencia de Dios en el Maestro Eckhart, el nacimiento de Dios en el alma, que es uno precisamente de los puntos más primordiales del magisterio de Maestro Eckhart. Al terminar la conferencia de Silvia, tendremos también la suerte de poder compartir un tiempo, unos minutos musicales, a cargo de Bert Dallemans al teclado y Andrea Bonavita al violín, que compaginaremos con una proyección de imágenes también seleccionadas por Silvia. Pues, buenas tardes, Silvia, tienes la palabra. Muchísimas gracias, ¿se me oye? Muchísimas gracias por esta cariñosa presentación. Me hace muchísima ilusión poder compartir con vosotros y vosotras lo que me apasiona. Como veis, parece que solo he publicado sobre Eckhart, bueno, me interesan más cosas, pero estas eran las pertinentes. Y me gustaría explicar y hablar esta tarde de la experiencia de Dios en el Maestro Eckhart. Y ahí he pensado como cuatro puntos. Primero, hablar de qué entendemos por experiencia de Dios, brevísimamente. Una brevísima presentación también de quién fue Maester Eckhart o el Maestro Eckhart. Después, algunas nociones Eckhartianas importantes para entender el núcleo que va a ser el nacimiento de Dios en el alma. Entonces, inicialmente nos podríamos plantear, bueno, ¿qué es esto de la experiencia de Dios? Y mira, Dios no se experimenta como tenemos experiencia de un objeto o de una realidad del mundo. Cuando hablamos de experiencia de Dios, y todo el mundo lo sabe, estamos hablando de esta vivencia profunda, interior, que es inexpresable, de una relación, de un reconocimiento de una realidad mucho mayor, que Juan Martín Velasco y la Fenomenología habla del misterio, que nos trasciende absolutamente, pero al mismo tiempo percibimos, sale a nuestro encuentro, se hace presente y esta relación en el creyente le llena de paz, de gozo, de confianza y la persona lo vive con una respuesta de adoración, de entrega, aquí estoy, y esta experiencia le llena de alegría y de sentido. Pero, ¿por qué señalo esto? Porque es muy interesante y muy importante que no pensemos que Dios es un objeto del mundo, Dios y yo, como algo, sino que es algo totalmente otro. Y esta desproporción y al mismo tiempo esta cercanía, pero es otra realidad distinta, es de la cual vamos a hablar. Entonces, es verdad que esta relación se ha expresado con metáforas de amor, de enamoramiento, de amistad, y vamos a ver que, también habla del amor, pero va a hablar en unos términos más metafísicos, diríamos, Dios, el uno, y va a hablar también de esta experiencia como nacimiento. Y ahora vamos a entrar en qué es esto del nacimiento, ¿verdad? O, dejaos, en latín dice el parto, o sea, la palabra es partus, Dios pare en nosotros a su hijo. Esto es, bueno, nos puede sorprender. Va a hablar de ser uno en el uno, bueno, tiene un vocabulario diferente, pero vais a ver que también es muy interesante a mi juez. Bueno, entonces, dicho esto, es decir, la experiencia de Dios es algo del cual vamos a escuchar. ¿Quién fue el maestro Écar o Maester Écar? Bueno, el maestro Écar, o Maester Écar, fue un dominico alemán, que no sabemos muy bien cuándo nace, ponemos a lo mejor 1260, y fallece hacia 1328. Es decir, estamos a finales del siglo XIII, principio del XIV. ¿Qué es esto de ser dominico? Mira, las órdenes mendicantes, los dominicos y los franciscanos, surgen en el siglo XIII con un deseo de anunciar el evangelio, y los dominicos, se va a llamar la orden de predicadores, quieren anunciar la buena noticia, y diréis, vaya, pues es que en ese momento no había, o sea, había los monjes que estaban encerrados, y hablé a clero diocesano con muy poquita formación, y Domingo, Santo Domingo, quiere una orden que se llame y sea de predicadores, que vayan anunciando la buena noticia y vivan como los apóstoles. Entonces, él entra en la orden dominicana, él es de una región alemana que se llama Turitzia, y va a ser, no me enrollo mucho, pero va a ser elegido prior y después provincial. Y todos sabemos que son tareas muy exigentes, pero el maestro Écar fue elegido. En la orden dominicana es todo por elección, ¿vale? ¿Y por qué subrayo esto? Porque quiero que entendamos que Écar era alguien querido, que le eligen prior de su comunidad o superior de su comunidad, le van a elegir prior provincial dos veces, ¿vale? Pero la segunda, el maestro general va a decir, no, que mejor que vaya a la universidad, porque además de haber tenido tareas de gobierno, que en la época los dominicos, cuando surgen, tienen un deseo de pobreza muy grande y viajan caminando. Entonces, ser prior de Alemania, que en ese momento de la provincia de Sajonia, que tenía 48 comunidades de frailes y 68 de hermanas, significaba ir a visitarlas caminando, ¿vale? Entonces, se pasaba el día recorriendo Alemania, con el frío que hace en Alemania, ¿vale? Que yo cuando visité Erfurt experimenté los siete grados bajo cero, ¿vale? Entonces, ese ir y venir, ese caminar, ¿vale? Y ese deseo de pobreza, pero, y de predicación, pero vamos a ver que también es maestro, o sea, ¿por qué le llamamos maestro? Porque maestro era el grado máximo universitario, o diríamos que era catedrático, ¿vale? Y fue maestro o catedrático, tuvo cátedra en la Universidad de París, que entonces era la universidad, no sé, como si era de Harvard o yo qué sé, la mejor universidad del mundo, de comillas, la mejor universidad del mundo, pero con el mayor reconocimiento, y solo había habido antes que él, Santo Tomás de Aquino, que había sido por dos ocasiones maestro en la Universidad de París. Es decir, Écar estuvo tres veces en París, una que se sacó como el doctorado, que en ese momento se llamaba lector, vuelve a Erfurt, predica, le mandan y se saca la cátedra y enseña, vuelve, predica y le vuelven a enviar a París. Es decir, que además de una persona que ha tenido tareas de gobierno, es un predicador y un intelectual. Vale, es un intelectual y vamos a ver la dimensión esta de predicar, a lo mejor a algunos les parece rara esta palabra, de anunciar. Entonces, además de escribir y de hablar y de hacer discursos en latín, que era el idioma intelectual, y el idioma eclesiástico hasta antes de ayer, él entiende que también los laicos, también las mujeres, también las hermanas, las religiosas, las veginas, que eran unas comunidades laicales de mujeres que se ocupaban también de los pobres, también todo este tipo de formas, si nadie les enseña cómo van a aprender. Y entonces, Écar va a hablar en alemán, que es un idioma que se está creando, en mi edad, en el 13, están surgiendo las lenguas vernáculas. Esos son idiomas, entonces él va a hablar de términos filosóficos y teológicos al pueblo. Es el creador de la lengua alemana filosófica, porque antes no se habían hablado de estas complicaciones. Y de hecho, esto le va a traer problemas, porque claro, la gente no entiende, entonces, porque vais a ver que es bastante paradójico, ha dicho el maestro Écar que yo soy Dios en Dios y ya está, ya soy Dios, da igual lo que haga, esto nunca lo dijo Écar, pero no le entendieron. Y entonces, fijaos, los capítulos de los frailes dijeron, es peligroso hablar de estas cuestiones tan elevadas a gente que no entiende. Y entonces él defendía que si no se enseña, cómo va a haber gente formada. Y defendía que también las mujeres y también los laicos, bueno, pues todas estas discusiones de la alta universidad. Entonces, esto es interesante y va a tener entonces mucha relación con el ámbito femenino, que, bueno, había muchísimas mujeres con gran formación. Hay autoras, Hildegarda de Wingen y las grandes veguinas, ellas escribían, leían, estudiaban. O sea, las mujeres en la época también había muchas mujeres muy formadas. Pero bueno, Alilo es un, entonces, un filósofo y un teólogo original y va a ser creador de expresiones filosóficas en alemán. Y para situar un poco más en el contexto, él pertenece a lo que se podría llamar la escuela dominicana o la escuela filosófica de Colonia, que fue creada por Alberto Magno. San Alberto Magno fue un dominico impresionante, que es el primero que quiere entrar en diálogo con los filósofos. Entonces dice, fijaos que es peligroso dialogar con Aristóteles, porque Aristóteles hará que el mundo es eterno. Hay una alma única. Bueno, hay una serie de cuestiones. Entonces, aquí en la Universidad de París había un conflicto, el abuerraísmo. Y entonces, Alberto Magno va a decir, no, no, hay una única verdad y tenemos que entrar en diálogo. No puede haber conflicto fe-razón. Y vamos a profundizar. Entonces, Alberto se le llama Magno porque tiene un saber enciclopédico y San Alberto Magno, ¿vale? Era un dominico de Alemania, también un profesor en París, y que luego va a crear en Colonia un estudio. Bueno, entonces, discípulo de Alberto fue, que luego será canonizado, Santo Tomás. Y Écar, entonces, discípulo de Alberto Magno y conoce a Santo Tomás, pero vamos a ver que Écar se sitúa con libertad respecto a todos, porque aunque nos han contado, siempre, no sé, vulgarmente, no, esto es medieval. Ojo, en la Edad Media había grandes pensadores y ellos lo eran. Entonces, no es, no, este es medieval. Había grandes pensadores y mucha libertad, libertad de pensamiento. Había distintas escuelas y decían cosas diferentes y con toda libertad, no, o sea, había los franciscanos, decían una cosa, los dominicos otra, y luego cada uno de ellos pensaba, no, no era como Santo Tomás dijo, entonces Écar dijo, no, aquí Écar dijo una cosa, Tomás otra. Discípulos de Écar son Tauler y Suso, o Soise, ¿vale? Y a Écar Tauler y Suso se les llama la mística renana por el río Rhin, o la mística dominicana, o la escuela, bueno, como queramos, no me enrollo más, este es el convento de Erfurt de Écar. Bueno, las obras de Écar tenemos que él escribió en latín y escribió en alemán, escribió y habló. Entonces, para entender a Écar hay que conocer también la obra latina, porque todos sabemos que en un sermón pues no estamos explicando todos los conceptos, lo que queremos en el sermón es que la gente se convierta, no estar precisando, entonces hay que entender bien un poco. Entonces, en su obra latina nos han llegado, pensad que estamos en el 13-14, manuscritos, unos prólogos de un proyecto de su obra tripartita, y tenemos los prólogos pero la obra entera no la tenemos. Entonces, él pensaba que iba a poner la obra de las proposiciones, es decir, las cuestiones filosóficas sobre las que él se apoyaba, porque sobre eso iban razonando con la lógica aristotélica e iban sacando conclusiones. Entonces, es muy importante saber cuáles son los fundamentos. La obra de las cuestiones, que tampoco nos ha llegado, que eran las cuestiones universitarias, nos han llegado algunas, las cuestiones parisienses, pero su obra entera de cuestiones no nos ha llegado, y la obra de exposiciones, que eran sus exposiciones bíblicas. Y de eso sí que nos ha llegado sus comentarios. Tiene dos al libro del Génesis, al libro del Éxodo, al de la Sabiduría, a unos textos sobre el Eclesiástico, y el Evangelio de Juan. Y un inciso, estamos traduciendo al castellano el comentario al Evangelio de Juan, por primera vez, que nunca ha sido traducido, ha sido traducido el prólogo, pero estamos traduciendo entero. Y, bueno, pues tenemos mucha ilusión en ir traduciendo todo Écar, ¿vale? Porque en castellano de la obra latina casi no hay nada. Y hay unos sermones latinos. Y de la obra alemana, que es la que nos ha llegado más, tenemos, de momento, de la edición crítica, 116 sermones, que es solo en castellano la mitad, y sus tratados, que las conversaciones de discernimiento, el libro de consuelo divino, del hombre noble y del deshacimiento o desprendimiento. ¿Vale? Y su obra latina y alemana están unidos. No es que él piense una cosa cuando es profesor y piensa otra cuando predica, sino que está todo unido. Bueno, entonces vamos al contenido. Mirad, algunas nociones, entonces, interesantes. Écar quiere dialogar entre la razón y la fe. Como Alberto, como Tomás, considera que hay una única verdad. ¿Significa eso que la escritura hay que entenderla al pie de la letra y la fe, la ciencia ya no tiene razón? No. Lo que él considera, dice, todo lo que es verdad en el orden del ser como en el orden del conocer, en la escritura como en la naturaleza, procede de una misma y única fuente, de una misma y única raíz y esa es la vida divina. Todo procede de Dios. Entonces, dice, Moisés, el Antiguo Testamento, Cristo, el Nuevo Testamento, y el filósofo, Aristóteles y los demás, enseña la misma cosa y no difieren más que en los modos de enseñanza, a saber, lo creíble, Moisés, lo demostrable o verosímil, la filosofía, y la verdad, que es Cristo. Mirad, va a utilizar Écar, lo mismo utiliza la razón, la filosofía, que textos de padres de la iglesia, que sobre todo la autoridad, las autoridades son los textos de la escritura, pero tenemos que recordar que la escritura se lee con distintos significados, el sentido literal y el sentido profundo, el sentido moral y el sentido profundo, que es el sentido verdadero, que es lo que quieren decir y no es el sentido literal, entonces esto es muy interesante y Écar va a buscar ese sentido alegórico y ese sentido profundo, por eso sus comentarios a la escritura a lo mejor nos desconciertan un poco hoy porque son muy diferentes de nuestros comentarios a la escritura, pero empieza con el texto, también, él está comentando el texto de la Vulgata y va frase por frase, palabra por palabra y lo une, bueno, no me pierdo, el pensamiento orientado a la unión con Dios, mirad, tanto Alberto como Tomás como Écar todavía en ese momento no se ha separado la espiritualidad de la teología y lo que quiere la teología y desde luego lo que ellos quieren es llegar a la unidad a ser uno con Dios, entonces, es muy interesante a esta interioridad y a esta sabiduría, mirad, la sabiduría ellos consideraban no solo Écar, ¿no? en la época la palabra sapientia, la etimología que hacían era sapida cientia, sapida, o sea, saboreada, la ciencia saboreada y esa ciencia saboreada es la unión, es el conocimiento de Dios, ¿vale? experiencial, diríamos. Bueno, está urgido por la predicación, él lo que quiere es que todos lleguen a esta experiencia de unión con Dios, ¿vale? y por eso se va a servir de esta lengua vernácula, o sea, la lengua que hablaba la gente que en ese momento no era el alemán que tenemos ahora, era el alto alemán medio que todavía es poco preciso y este es el reto, saber qué quiere decir Écar cuando dice esta expresión porque él está convencido que todos y todas estamos llamados a tener esta experiencia de Dios y a ser uno con él. entonces se va a apoyar en filósofos, en Aristóteles que es el filósofo, pero también en Platón y fuentes neoplatónicas en el Liber de Causis y otras fuentes en Plotino y en los padres de la iglesia Santo Tomás que no es padre de la iglesia que es posterior, ¿vale? y como padres de la iglesia el autor que más cita es San Agustín es su fuente más citada pero también los padres griegos y sobre todo orígenes van a estar en el centro de su reflexión y le van a influir mucho a pesar de que no habían llegado tanto pero algo sí que habían llegado y va a tomar esta idea de la divinización que es característica de los padres griegos pero con todo ello Écar hace su propio pensamiento él va siempre o sea él hace su pensamiento ¿vale? entonces fusiona y él propone su pensamiento es propio y original ¿vale? entonces fijaos para que veamos esto de de los padres griegos Écar está convencido como máximo el confesor que el primer fruto de la encarnación de Cristo o sea ¿por qué Jesús se ha hecho un hombre? ¿vale? el primer fruto de la encarnación es que el hombre el ser humano sea por la gracia de adopción lo que Cristo es por naturaleza a esto lo llamamos divinización que seamos lo que Cristo es por naturaleza ¿vale? según lo que se dice aquí en Juan 1.12 les dio la potestad la capacidad de llegar a ser hijos de Dios esta es una noción fundamental en Écar somos capaces de llegar a ser hijos de Dios y en la segunda carta de San Pablo a los Corintios descubierto el rostro reflejando como un espejo la gloria de Dios somos transformados en la misma imagen de claridad en claridad somos transformados en el hijo en la imagen del hijo somos divinizados ¿vale? muy bien entonces Écar tiene una novedad o sea a él le interesa es un poco provocativo y reconoce en su prólogo que lo nuevo y lo raro ofrecen al espíritu un estímulo más agradable que lo habitual aunque éste tenga más valor e importancia esto lo saben nuestros publicistas y nos hacen cosas raras que nos sorprende porque esto nos llama la atención y se nos queda más y Écar va a hacer lo mismo para provocarnos para que entremos y advierte que en ocasiones sus preposiciones a primera vista pueden parecer monstruosas dudosas o falsas pero no será así si se tratan con mayor agudeza o estudio leo es consciente de esto también otro aspecto importante en Écar es que es un representante de lo que llamamos la teología negativa es decir esta convicción de que Dios es más grande entonces todo lo que decimos de Dios es ha de ser negado porque Dios es más allá decimos que es padre sí pero es padre pero no es padre biológico es de otra manera entonces esto es en realidad es más lo que no es que lo que es es algo que en el fondo también nos vuelve humildes a los teólogos todo lo que decimos hay que dejarlo de lado porque Dios está más allá y utiliza también la dialéctica y las paradojas y con frecuencia también porque como le interesa la cosa misma y no sus propias formulaciones va como cambiando tanteando dice a veces he dicho pero ahora digo entonces a veces te desconcierta porque dices pero bueno ¿en qué quedamos? bien entonces muy interesante y muy importante para entender a Écar Écar va a decir que hay diferentes perspectivas entonces podemos acercarnos y fijarnos desde Dios entonces desde la eternidad desde Dios o desde lo creado y nos podemos situar entonces en cuanto esto una cosa en cuanto entonces esto va a ser muy importante mira la eternidad tenemos que pensar nosotros pensamos a veces que la eternidad es que el tiempo dura dura y dura pero eso no es la eternidad la eternidad es la plenitud entonces es ahora ojo que la eternidad está fuera del tiempo la eternidad Dios que es eterno es presente es ahora en Dios no pasa el tiempo el tiempo es de lo creado y en Dios no hay cambio no hay mutación pensaban ellos porque entonces como no hay esto es una reflexión filosófica que hace San Agustín y que Ecar va a asumir claro aquí hay como cuestiones filosóficas pero mirad un ejemplo que yo pienso para para como traducir bueno no pienso ejemplo voy a esto o bueno ya que he entrado es como la película de Matrix solo que de otra manera en la película de Matrix hay como una doble realidad la realidad y luego hay otro nivel y ese otro nivel en Matrix es horroroso pues en la perspectiva creyente hay la realidad cotidiana el múltiple pero la perspectiva de Dios es este Dios amoroso bondadoso y uno y presente o sea es como dos esto nos cuesta entenderlo pero desde Dios es una cosa y desde nosotros es otra y esto es muy importante para entender entonces fijaos si la eternidad es el ahora que irrumpe entonces la experiencia de Dios va a ser presente bueno ahora vamos a la experiencia de Dios pero eternidad y otra idea interesante es que claro si Dios es siempre presente y o sea no pasa al pasado es vida es la vida trinitaria va a hablar decía San Agustín y el Carlos retoma que Dios constantemente está creando nos está creando nuestro ser como somos estamos recibiendo el ser constantemente hay una creación continua que no pasa en pasado y dice claro ya lo dice Moisés habla de primer día segundo día pero eso lo decía Moisés bien sabía bien que esto no es así pero lo decía para que le entendiera vale pero esto de los días día primero día segundo y luego Dios descansó que no que no que Dios no descan o sea Dios nos está creando sosteniendo en el ser nos está dando el ser constantemente esto es muy importante entenderlo y otra idea que va a retomar de orígenes es si Dios está creando constantemente esto es una idea pero otra es en la vida divina en la vida en la trinidad inmanente es decir en la vida de Dios Dios está diciendo a sí mismo el Padre está produciendo pronunciando su palabra está engendrando a su hijo constantemente vale el Padre genera al Hijo y ellos gozan mutuamente y es el Espíritu Santo esta vida intradivina va siguiendo a orígenes el Hijo no es engendrado por el Padre en pasado sino que no pasa al pretérito está constantemente siendo engendrado esto es algo que decía orígenes y que otros consideran que no pero bueno él va a tomar estas dos ideas vale entonces esto es muy interesante porque Dios siempre es Padre Hijo Espíritu y siempre nos está creando vale entonces mirad qué texto más bonito no se ha de imaginar erróneamente dice Hecar que Dios haya proyectado o creado las criaturas fuera de sí mismo en una especie de infinito o de vacío Dios ha creado todas las cosas no para que estén fuera de él o al lado de él o además de él al modo de otros artesanos tú cuando fabricas algo pues está fuera sino que los ha llamado de la nada es decir del no ser al ser que encontrarían recibirían y poseerían en él pues él es el ser por ello es significativo que no se diga en Génesis 1 que Dios ha creado a partir del principio sino en el principio en el principio pues cómo podrían ser las cosas si no es en el ser que es el principio entonces Dios está creando en el principio vale y esto conecta con los hechos de los apóstoles en él vivimos nos movemos y existimos o sea estamos en él él nos precede Dios no es un objeto somos en Dios esto es precioso claro esto es una perspectiva creyente vale pero bueno y entonces se sitúa desde la perspectiva divina y dice Dios creó de tal modo las cosas que constantemente las crea en el presente ni pasa el acto creativo jamás al pretérito sino que siempre es nuevo al principio y durante el proceso temporal de las criaturas como en las cosas divinas entonces aquí es lo que os digo el hijo siempre nace y siempre ha nacido vale siempre ha nacido y siempre nace y puff bueno entonces Dios nos sostiene dándonos el ser bueno ya no sé a dónde tengo que dar bueno entonces además de crear todas las cosas al ser humano le crea a su imagen a su propia imagen no a imagen de algo que encuentra en Dios sino a su propia imagen y qué significa esto según Agustín dice Eccar y lo retoma lo que hace que el alma sea imagen de Dios es que es capaz de Dios los humanos somos capaces de Dios de acogerle de recibirle entonces fijaos aquí hay una noción fundamental en Eccar que es la que llamamos el fondo del alma al ser imagen y semejanza de Dios hay algo en el alma humana donde sólo Dios penetra y este algo le dan Eccar distintos nombres que son lo más elevado del alma lo más interior del alma como San Agustín la esencia del alma el intelecto que es la cima del alma pero entendido no como estar pensando y razonar sino como esa apertura a Dios como el intelecto en los padres griegos el fondo del alma ojo la palabra fondo es el Grund en alemán es fundamento el fundamento del alma como el principio y fundamento de San Ignacio es en lo que nos fundamentamos mi roca eres tu señor el fondo pero entonces esto que es un misterio entonces algo en el alma es una dinámica no es un lugar es esta apertura a la capacidad que tenemos de Dios es nuestra apertura a Dios y también alude a la semilla divina y ahí no me pierdo en quien dice todo esto pero también habla de esto y dice algunas veces he dicho que en el espíritu humano hay una única potencia o facultad y solo ella es libre a veces he dicho que es una custodia del espíritu otras que es una luz del espíritu otras que es una chispa pero ahora digo que no es ni esto ni lo otro y sin embargo es algo que está por encima de esto y de lo otro y por encima esto le gusta mucho a Ekar hacer como por encima de lo que el cielo está sobre la tierra o sea es muy enfático ¿no? superlativo en esta misma potencia Dios está floreciendo y reverdece con toda su divinidad mirad este florecimiento este brote esto es una alusión a la presencia del Hijo y del Espíritu que florece es una manera bonita de hablar otra manera entonces en este fondo Dios se halla claro y si se halla Dios Dios es Padre Hijo y Espíritu entonces es la inhabitación de la Trinidad ¿sabed que Dios dice Ekar en el sermón 69 ama tan poderosamente al alma que es una maravilla si el que privara a Dios de amar al alma si se podía hablar así ¿verdad? lo privaría de su vida y de su ser o mataría a Dios si pudiéramos hablar así pues el mismo amor con el que Dios ama al alma es su vida y en este mismo amor perdón y es en este mismo amor el Espíritu Santo florece y este mismo amor es el Espíritu Santo y como Dios ama al alma tan poderosamente el alma el alma ha de ser también algo grande ¿vale? muy bien entonces Dios nos sostiene en este amor en esta presencia nos está dando el ser penetra en lo más íntimo en el fondo del alma en lo más profundo en nuestra médula pero ojo no siempre somos conscientes de ello o casi nunca en mi alma tengo una potencia o algo que es absolutamente receptiva a Dios y dice y estoy tan seguro de que nada me es más cercano que Dios como de que soy un ser humano Dios me es más próximo que yo mismo lo soy de mí mismo mi ser depende de que Dios está cerca de mí y presente en mí también está cerca de una piedra o de una madera pero ellos no lo saben por eso como yo puedo llegar a saberlo el ser humano es más feliz que una piedra o una madera porque reconoce a Dios y sabe lo próximo que está de él ¿vale? este reconocimiento es la experiencia de Dios ¿vale? entonces Écar explica otra metáfora ¿sabéis que Jesús dice el reino de Dios está cerca? el reino de Dios está en medio de vosotros traduce nuestra Biblia pero en la Biblia latina se traducía intranos en nosotros y entonces él va a decir el reino de Dios ¿qué es el reino de Dios? es Dios mismo que está cerca y en nosotros pero estamos distraídos orientados hacia afuera y no lo percibimos dice Dios está dispuesto en todo tiempo pero nosotros estamos poco dispuestos Dios está cerca y nosotros estamos lejos es que estamos lejos de nosotros mismos Dios está en el interior pero nosotros estamos fuera Dios nos es íntimo pero nosotros somos extranjeros a nosotros mismos ¿vale? entonces de ahí que siempre invita a volvernos hacia el interior a cambiar de dinámica para que Dios pueda nacer en nosotros en el fondo esta es la dinámica del ser humano está todo lo exterior lo que percibimos por los sentidos lo que nos preocupa la multiplicidad están nuestras facultades que siempre perciben lo exterior vemos sentimos conocemos queremos siempre desde los desde fuera hacia adentro pero lo más hondo de nosotros solo ahí Dios penetra y se trata como de un cambio de mirada o sea una interioridad ¿vale? bueno entonces el ser humano debe aprender a penetrar en las cosas en las cosas y en uno mismo aprender a nuestro Dios ahí dentro porque Dios está en todo solo que yo no me entero pero he de aprender ahora vamos a ver ser capaz de imprimir la imagen de Dios en su fuero interno de manera sustancial bueno entonces esto supone una conversión ahora que estamos iniciando la cuaresma un cambio de orientación y mira una noción fundamental es el desprendimiento el desapego el soltar ¿de qué nos tenemos que desprender? de las cosas de las personas de las imágenes de los de lo que conocemos de lo que sabemos de lo que queremos de nuestras expectativas de nuestros intereses en suma de nuestro de nuestro propio yo del ego e incluso también de querer tener consuelo espiritual o sea hay que soltar pero ¿por qué? vamos a ver porque a veces todo esto nos impide reconocer a Dios entonces se trata de hacernos más receptivos a Él ¿vale? ojo que es desapego desprendimiento vacío va a decir va a decir distintas cuestiones va a hablar de un corazón libre un corazón libre es aquel que no se altera por nada y que no está atado o apegado a nada y no se preocupa en absoluto de lo suyo sino que completamente sumergido en la muy querida voluntad de Dios se ha despojado de sí mismo mirad esto es un camino es un proceso cuando os confieso que cuando yo estudiaba Écar tiene unos textos tan radicales que te deja dices ¿cuándo Dios mío llegaré yo a hacer esto? pero se puede comparar con la persona que quiere aprender a escribir que tiene que ejercitarse ejercitarse y al final lo logra bueno es un don entonces esto es muy importante nadie tiene que pensar que no lo va a lograr porque bueno lo leo en este texto nadie es tan limitado que no llega a alcanzarlo con tal de que la gracia de Dios por la gracia una su voluntad a la voluntad de Dios y diga Señor muéstrame tu voluntad y dame tu fuerza para cumplirla y Dios lo hará ¿vale? también es un don ¿vale? entonces y ojo es muy interesante que el desasimiente no solo depende de nuestro esfuerzo cuántas veces y todos lo experimentamos las circunstancias de la vida nos van despojando ¿vale? las enfermedades las circunstancias los fracasos ¿vale? entonces todo ello abandonándonos en manos de Dios ¿vale? bueno y fijaos ¿por qué es importante desprenderse? y esto es lo que hace a Eckhart distinto del budismo porque en el budismo también se habla del desapego del vacío pero a mí me parece que aquí está el núcleo porque dice Eckhart es una compensación equitativa y un negocio justo es en el mercado o sea no te están timando Dios no te tima en la medida en la medida en que sales de todas las cosas en esa medida ni más ni menos entra Dios con todo lo suyo siempre que salgas completamente de lo tuyo en todas las cosas o sea en tanto en cuanto tú le dejas te sueltas él viene empieza pues a hacerlo y entrega todo lo que puedas ofrecer y aquí en ningún otro lugar encontrarás la verdadera paz entonces vamos ahora a lo del nacimiento de Dios en el alma que era el núcleo pero con esto previo lo vamos a entender mira dice Eckhart esto es central para Eckhart y vamos a entender qué es si alguien me preguntara ¿por qué rezamos? ¿por qué ayunamos? ¿por qué hacemos todas nuestras obras? ¿por qué somos bautizados? y más aún ¿por qué Dios se ha hecho hombre? que es lo más extraordinario de todo yo diría para que Dios nazca en el alma y el alma nazca en Dios por esta razón se ha escrito toda la escritura y por ello Dios ha creado el mundo y a toda la naturaleza angélica para que Dios nazca en el alma y el alma nazca en Dios entonces ¿de qué estamos hablando? mirad esto del nacimiento bueno lo leo y ahora os lo explico el nacimiento siempre tiene lugar pero no siempre lo percibimos mirad el nacimiento es otra manera de decir que Dios pronuncia o sea Dios está presente en nosotros y si está presente él está pronunciando su palabra a su hijo ¿bien? y renacer él significa que acogemos esto y nos unimos a él entonces al final Karl va a decir en este nacimiento llegamos a ser hijos de Dios y el mismo hijo y nos divinizamos y somos uno con Dios y en Dios entonces Dios engendra o podríamos decir pare alumbra lo que pasa que poner parir es un poco fuerte pero Dios está dando a luz en ti a su hijo único unigénito te guste o te disguste duermas o estés despierto él hace lo que él es propio si él está en ti él siempre es trinitario te guste o no te guste fijaos que bonito aunque seamos pecadores él lo está haciendo lo que pasa es que yo no lo acojo ¿vale? él está presente pero claro el gran nacimiento vamos a ver que esto tiene sus matices ¿vale? pero entonces he dicho hace poco ¿quién tiene la culpa de que el ser humano no perciba o no lo saboree esto de gustar y respondí la culpa es que su lengua está cubierta de otra sustancia o de otra sociedad es decir las criaturas Eccard sabe que a veces tenemos la lengua blanca a veces cuando tenemos una infección ¿no? entonces y cuando estamos así pues no no gustamos nada y dice si estás como muy apegado a las criaturas pues no te enteras de la presencia de Dios al igual que sucede con la persona que cualquier clase de comida le resulta amarga y no le gusta ¿quién tiene la culpa de que la comida no nos sepa nada? la culpa es que no hay sal le falta sal la sal es el amor divino si tuviéramos el amor divino nos gustaría Dios y todas las obras hechas por él en cualquier momento y recibiríamos todas las cosas de Dios y todos haríamos las mismas obras que hace él entonces se trata de como acordarte o sea concordar con la voluntad de Dios bueno entonces en el ciclo de sermones del nacimiento de Dios en el alma que es 101 y 104 él va a seguir profundizando en esto ¿cómo entiende esto del nacimiento de Dios en el alma? que habíamos dicho que lo toma de orígenes él no se inventa esto lo retoma de orígenes lo profundiza dice esto de lo que va a hablar primero puntualiza que lo primero que hay que hacer es seguir a Jesús su vida su mensaje conformarnos adquirir sus virtudes ¿vale? y esto de lo cual va a hablar es referido a un ser humano bueno y perfecto es decir perfecto espiritualmente que ha caminado por los senderos de Dios y aún lo sigue haciendo no del ser humano natural y que todavía no se ha ejercitado porque de esa persona el nacimiento se halla muy lejos y no sabe nada de él ¿vale? porque va a decir Ekar que hay que dejarse totalmente hacer entonces claro no se trata de decir va no hago nada no yo está hablando a personas que quieren a ver en lenguaje ignaciano decimos ya personas de segunda semana no está hablando para los que se inician en lenguaje ignaciano ¿vale? entonces hay tres nacimientos el nacimiento eterno es la vida intradivina el padre que engendra al hijo constantemente en la vida trinitaria el nacimiento en el tiempo el misterio de la encarnación en María y el nacimiento de Dios que nace en mí entonces en Navidad este sermón es de Navidad dice comenzamos aquí en Navidad el tiempo del nacimiento eterno en el que Dios padre engendrado y engendrarse en César en la eternidad que ahora este mismo nacimiento es alumbrado en el tiempo pero San Agustín que en realidad es orígenes esto es un error del copista porque Ekar sabía perfectamente que era de orígenes dice que este nacimiento suceda siempre pero que no tenga lugar en mí ¿de qué me sirve? ¿de qué me sirve celebrar la Navidad? si no nace Dios en mí que se produzca en mí esto es lo que de verdad importa entonces ¿dónde se produce? estos son los puntos que voy a ir rapidito en el fondo del alma en lo más puro ¿qué ha de hacer el ser humano? está receptivo mirad esto sucede de manera que nosotros no lo terminamos de percibir es como una intuición y va a decir que es un conocimiento desconocido fijaos que San Juan de la Cruz que leyó estos sermones y se inspiró de ellos que eso es otra investigación que he publicado este no sabe es un no saber sabiendo o San Juan de la Cruz Nicolás de Cusa dice una docta ignorancia Nicolás de Cusa también tenía toda la obra latina de Écar Nicolás de Cusa se inspiró en Écar San Juan de la Cruz también este conocimiento desconocido ahora lo vamos a profundizar Dios llega como un ladrón dice Écar es decir no nos enteramos mucho pero sí que tenemos rescoldos y su presencia irradia también en nuestras facultades y es un don y la persona vamos a ver su efecto entonces voy a ir ¿dónde pronuncia el Padre su palabra? en lo más puro en el fondo del alma ¿vale? no es en nuestras facultades no es pensando en Dios no es queriendo a Dios sino es en lo más hondo aquí solo hay quietud y sosiego para este nacimiento y esta operación Dios penetra en el fondo del alma ¿vale? y allí es donde Dios ha de tocarte habla del toque de Dios ¿vale? nadie puede llegar al fondo sino solo Dios bueno entonces ¿cómo se tiene que situar el ser humano para que este nacimiento tenga lugar? ¿tiene que pensar en Dios? no no se trata de pensar a Dios porque tú dejas de pensar en Dios y ya está se trata de permanecer en silencio ¿vale? de permanecer receptivo de padecer a Dios ¿vale? de llegar a ser decía Dionisio teopático o sea de padecer una unión o sea de padecer es la palabra o sea recibir ser totalmente receptivo de Dios ¿vale? entonces cuanto más recogidas tengas tus potencias tus facultades y más olvides todas las cosas esto es la oración de contemplación y las imágenes que hayas podido introducir en ti cuanto más te distancias de las criaturas y sus imágenes más te acercas a ella al nacimiento y más te haces receptivo el ser humano ha de despegarse de sus sentidos dirigir todas sus facultades hacia el interior y olvidarse de todas las cosas y de sí mismo y va a citar aquí por ejemplo al proslogium de San Anselmo es lo mismo que decía un maestro cuando decía retírate de la agitación de las acciones del exterior después huye y escóndete del tumulto de tus pensamientos hacia el interior por eso si Dios debe decir su palabra o su verbo en el alma es preciso que ésta se encuentre en reposo y en paz entonces Dios pronuncia tu palabra y se dice a sí mismo en el alma entonces cuanto más orientado estés hacia el interior cuanto más has olvidado todas las cosas más cerca estás de él y es como decía Dionisio pero pajita querido hijo Timoteo con los sentidos recogidos has de elevarte por encima de ti mismo de todas tus facultades por encima de la razón del entendimiento de cualquier operación en la oscuridad escondida y silenciosa para que puedas llegar a ser a un conocimiento de Dios desconocido conocimiento desconocido es paradójico y supra divino o sea del Dios que está más allá de Dios vale ahora bien podrías decir dice Ekar lo que Dios opera en mí no lo puedo saber porque las potencias pues si es dentro pues no me entero y entonces dice Ekar es un desconocimiento que produce un asombro y este o sea este en realidad es como un anhelo que hace que te lances en la búsqueda de Dios y entonces Dios viene como un ladrón seduce el alma la va despojando no leo todos los textos porque voy mal los tenéis en el papel y esta palabra viene en la noche pero al final los que acogen esta palabra Dios les ha dado el poder de llegar a ser hijos de Dios entonces mirad este nacimiento trae todo bien todo consuelo la alegría la consolación va a decir San Ignacio todo ser toda verdad y te trae si te pierdes esto te pierdes todo bien y toda verdad y por este nacimiento ¿cuál es el efecto? participas del influjo divino y de todos sus dones es la presencia de Dios en nosotros y de esto estoy seguro el ser humano que se mantenga rectamente aquí ya no podrá estar separado de Dios claro entonces si no está separado de Dios ya no puede pecar no es que no pueda es que ya no quiere pecar entonces claro aquí algunos le entendieron mal y dijeron no es que yo ya soy uno con Dios y ya no peco entonces da igual lo que haga y Ecar no decía que había que hacer todos los pecados porque ya habías unido a Dios si estás unido a Dios no quieres pecar ¿vale? bien entonces claro le preguntan pero esto le sucede también a los pecadores entonces hay como dos o sea como dos nacimientos para así decir la presencia de Dios en nosotros en cualquiera también en los pecadores pero este segundo nacimiento o esta respuesta nuestra al nacimiento de Dios que nos hace volver y ser uno con él es por gracia no es por naturaleza es decir se produce con una nueva luz y de alguna manera Dios nos toca el fondo del alma irradia las facultades y muchas veces produce un conocimiento más allá de todo conocimiento y puede ser el conocimiento místico y sería como un conocimiento progresivo o sea en la medida mira es más es un padecimiento y esta leo la última parte cada don divino amplía nuestra receptividad fijaos que y va ampliando y amplía nuestra capacidad ¿vale? dice se va ensanchando nuestra capacidad de acoger a Dios y fijaos porque ¿cómo dónde podemos unir lo infinito de Dios y nuestra finitud en nuestra receptividad? entonces nuestro fondo es infinito insondable en recibir como Dios es infinito en Dios ¿vale? y como veis esto me quedo en las en las diapositivas estas a ver si soy capaz de enfocar no no sé bueno en la última la persona que ha hecho esto reconoce o sea lo que antes era un apego los otros se convierten o sea la persona que ha experimentado a Dios reconoce la presencia de Dios en todo entonces lo que a lo mejor en un momento dado puede ser un apego en otro momento dado es media es presencia de Dios la persona que ha hecho la presencia de Dios que va experimentando la presencia de Dios en su vida se encuentra a Dios en todo esto lo vemos en los santos todos nos lo dicen bueno entonces exclama Ekar voy terminando que Dios venga en nuestra ayuda el que ahora nace hombre para que en él nosotros hombres frágiles lleguemos a ser engendrados divinos fijaos que bonito y quiero matizar una cosa para los teólogos y para todos nosotros mirad Ekar no dice que nosotros nos convirtamos en Dios y va a precisar en un sermón en 109 que Dios está en la presencia en la persona que hace esto es como un espejo y si pusiéramos un espejo en un barreño la luz o sea la luz el sol irradiaría a ver la radiación del sol en el espejo que ponemos en un barreño irradiaría el espejo irradiaría y calentaría el agua ¿vale? entonces de esta manera dice Dios está en el alma con su deidad perdón con su naturaleza su ser y su deidad sin embargo Dios no es el alma el reflejo del alma en Dios el alma iluminada por Dios como el espejo que está reflejando perdón este reflejo del alma en Dios es Dios y sin embargo ella es lo que es ¿vale? entonces es que Ekar está siempre jugando con las dos perspectivas entonces bueno esto para clarificar y mirad no voy a leer ahora los textos los vamos a escuchar pero quiero que luego los vais a tener proyectados Ekar va a decir esto sucede en lo cotidiano no se trata os lo explico antes de tener el texto no se trata entonces le preguntan bueno y esto tengo que encontrarme con Dios tengo que estar en un monte no o sea en medio del mundo es donde te vas a encontrar a Dios ¿vale? me dijeron que si me tengo que ir en el desierto y ahí voy a encontrar la paz ¿sería esto lo mejor? y dice Ekar no y presta atención porque el que es justo o sea el que ha hecho esta experiencia este texto lo tienes en el papel de todas maneras ¿eh? se siente a gusto en todas partes y con todo el mundo pero quien carece de esta rectitud es decir si tú estás disperso estás fuera aunque estés intentando hacer ejercicios es que no ¿vale? te sientes mal en todas partes y con todo el mundo quien de verdad posea a Dios rectamente lo tiene en todo lugar en la calle y con todo el mundo y lo tiene también como cuando se halla en la iglesia o en el desierto y todas las cosas se vuelven para él puro Dios ¿vale? entonces el ser humano debe aprender a Dios en todas las cosas y acostumbrarle y dice segundo párrafo debes mantener en las obras el mismo corazón la misma confianza y el mismo amor hacia Dios y la misma seriedad que la que tienes cuando estás en la capilla ¿vale? y entonces nada te impedirá tener presente a tu Dios este es el último de verdad es que es tan bonito que concluyo con esto nadie debe pensar a pesar de todo lo dicho que es difícil llegar aunque al oír hablar de esto parece grande y difícil bien es cierto que al principio el desprendimiento es un poco difícil pero cuando se avanza nunca la vida fue tan fácil en las dificultades ni tan alegre ni tan amable y Dios se emplea a fondo en permanecer constantemente cerca del hombre en instruirlo con el fin de conducirle si el ser humano quiere seguirle Dios está dispuesto en todo tiempo esto ya lo he leído pero lo repito pero nosotros estamos muy poco dispuestos Dios está cerca pero nosotros estamos lejos Dios está en el interior pero nosotros estamos fuera Dios nos es íntimo pero nosotros somos extranjeros que Dios nos ayude para que todos le sigamos con el fin de que nos conduzca a él allí donde le conoceremos verdaderamente pues que así sea Muchísimas gracias Silvia por esta conferencia erudita profunda espiritual mística teológica la sal es el amor y y y y el ¡Gracias! 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 Sí, claro! Ver de alemanza al teclado, Andrea Bonavita al violín y Silvia Vara la palabra. Muchísimas, muchísimas gracias por esta preciosa velada que nos habéis ofrecido. Todo ello inspirado y gracias a la mística teológica espiritual tan inspiradora del maestro Écar. Pues como decían los jesuitas en la Ratio Studiorum, ojalá que esta preciosa velada de la que hemos disfrutado no solamente nos haga hecho más eruditos, sino ojalá y que sobre todo mejores personas. Gracias de verdad Bert, Andrea y Silvia.